Todos hemos oído hablar de cuadros terroríficos y encantados, incluso de libros malditos por cuyas páginas supuestamente no debería pasar la mirada de nadie. Extrañamente, sin embargo, muchos se olvidan de algo que puede ser aún mucho más estremecedor por su ominosa y poderosa presencia. Las estatuas. Y la mayoría de nosotros desconoce que hay algunas que son total y absolutamente escalofriantes. Hoy, desde la horrible séptima hasta la peor de todas allá abajo en el primer lugar, las vas a conocer una a una. Prepárate pues porque estas son las siete estatuas más terroríficas del mundo. Número 7 ¿Qué mejor manera de abrir las puertas a este oscuro top que hablando del adversario final, el más maligno, el más terrible, Lucifer. El monumento del ángel caído del escultor Ricardo Belver, inaugurado en el año 1885 en Madrid, frunció entre cejos en un país estrictamente católico. Sin embargo, España supo entender muy bien el valor artístico de la escultura y lo que significaba realmente en palabras del propio escultor, cuya inspiración fue El Paraíso Perdido, un clásico de la literatura inglesa del siglo XVII. Pero el aspecto de esta, su mejor obra, no deja de traernos una caterva de emociones. Y que el hecho de que el monumento del ángel caído sea nuestra primera parada en este top, te dé una idea de lo que está por venir. Número 7 Número 6 No caben dudas de que la francesa Louise Bourgois fue un artista fascinante. Ella tuvo la oportunidad de hacer lo que muy pocos seres humanos, aún con las imaginaciones más oscuras, se atreverían. Con 9.1 metros, creó probablemente la escultura de una araña más grande del mundo. Y si crees que es escalofriante vista de lejos, te informo que de cerca, por la parte de abajo, puedes ver que la señora Bourgois colocó incluso una malla metálica que funge como saco donde la bestia carga sus huevecillos. Esta obra ha sido exhibida en varias partes del mundo. No fueron pocos los que le preguntaron por qué erigir semejante obra. Su motivo es absolutamente increíble. Mejor citarla que explicarlo. Esta araña es una oda a mi madre. Ella fue mi mejor amiga. Como una araña, mi madre era tejedora. Y como las arañas, mi madre era muy inteligente. Estos animales comen mosquitos que esparcen enfermedades y plagas. Así que las arañas son útiles y nos protegen. Justo como lo hacía mi madre. Número 6 Número 5 La estatua que nos espera en el puesto número 5, por lejos la más antigua de todas en este top, es terrorífica aun cuando la historia tras ella tenga profundos motivos existenciales y filosóficos. Muy poca gente entiende qué es exactamente un Buda. En términos sucintos, es todo aquel que, según el budismo, alcanza la iluminación. Shakyamuni era un hombre muy sabio y realizado, quien estaba a un paso de alcanzar esta etapa tan difícil. Por lo tanto, hizo su último esfuerzo. Tras 49 días de ayuno y meditación, la estatua que hoy preserva su historia y sacrificio, nos muestra cómo se veía él hacia el final, de su camino al estadio más alto de la existencia humana. Número 5 Número 4 La siguiente escultura traumatizó al escritor Mark Twain cuando era joven. En los viejos tiempos, las torturas podían llegar a ser brutales. Temas pesadillescos que narran el incombustible talento humano para la crueldad. Y quizá el mejor ejemplo de ello fue lo que le hicieron al apóstol Bartolomé. Astiáguez, un rey armenio, furioso porque Bartolomé se había convertido al cristianismo, le ordenó que se arrodillara frente a los dioses paganos. Ante la negativa del apóstol, el regente ordenó la más cruel de las muertes, el desollamiento. Aquí ves un cuadro de San Bartolomé sosteniendo su propia piel. Pero incluso esta representación palidece ante la terrorífica obra del gran escultor Marco de Agrate que, durante siglos, ha sido alabada por ser anatómicamente correcta. La estatua del apóstol San Bartolomé desollado es absolutamente pesadillesca. Número 4 Número 3 Cuesta mucho creer que la estatua que estás a punto de ver, la tercera más terrible en este top, haya sido encargada a pedido de una persona moribunda a quien le pidió al artista que hiciera que su imagen fuera recordada así para futuras generaciones. Sin dudas, una prueba más de que la historia puede ser absolutamente fascinante. René de Chalón fue un príncipe. Murió a los 25 años. Y en lugar de ser representado como un héroe y apuesto caballero, el hombre simplemente pidió que se le erigiera así. En medio camino entre la descomposición y los huesos. He aquí el nombre en idioma francés de la estatua. Transi, el cual deriva de transición. En caso de que te lo preguntes en la mano, el esqueleto del príncipe está sosteniendo su seco corazón. Número 3 Número 2 Humildemente uno hace su mejor esfuerzo por entender tanto al arte como a los artistas. Una prueba de ello fue la obra de Luis Bourgois que vimos en el puesto número 6. Pero lo que está aquí, el gran lugar teniente de este top, será sin dudas inexcusable para muchos. Por ello, tantos los que sí toleren todos los motivos del arte, como por otro lado los amantes de lo mórbido. Contentémonos pues de que al señor Damien Hirst le hayan dejado hacer Verity, una estatua de 25 metros que luce así. Se trata de una mujer embarazada. Se muestra su anatomía interna. El feto está enrollado en sus entrañas. La mitad de la cara de la madre está completamente desollada. El señor Hirst dice que su obra es una oda a la verdad y una alegoría moderna de la justicia. Sea como sea, vigila las aguas del puerto de Devon en Inglaterra. Y en días grises y nublados, lo primero que ven los marineros al llegar al muelle es esto. Piensa en ello. Número 2 Número 1 El artista que erigió la gran estatua que se quedó con el puesto número 2, Damien Hirst, es sin dudas estrafalario. Como también lo es el señor Chen Wenling, autor de la obra que estás viendo ahora mismo. Pero es el trabajo de un hombre llamado David Cerny, quien se lleva el gato al agua y se queda, con el primer lugar. En Praga, capital de República Checa, este hombre erigió una obra absolutamente pesadillesca. Algo que enorgullecería Geiger. Una ventana que cualquiera podría creer sin problemas que pertenece a una visión del infierno. Y aunque la obra es una, no está compuesta por una estatua sino por varias. Bebés sin cara gateando es absolutamente intrigante. No solo por lo que es, sino porque el tipo jamás ha explicado realmente qué significado tienen, si es que lo tienen. Y visto y considerando algunas otras cosas que ha hecho, quizá la anterior pregunta esté mejor sin contestar. De lejos, las estatuas más pesadillescas y mórbidas de toda la lista. Número 1 Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Y no te pierdas hoy, Voces Ocultas. El suspenso es cada vez mayor. Nadie sabe quiénes son, ni de dónde vienen. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome por Twitter para estar en contacto. Por favor hazlo, ya que actualizo todos los días estas redes con contenido nuevo. Quiero darle un agradecimiento muy grande a Antonio Campillo Férez, cuya idea dio luz a este top. Y también agradezco mucho a Sergio Cuervo y a José Luis Huerto Aguilar, quienes dieron sugerencias increíbles que ayudaron a elaborar este video. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.